Muchas gracias, señor presidente. Señorías, mirando en el diario de sesiones, hace exactamente un año que debatíamos esta misma proposición o de ley. El Grupo Popular desde entonces no ha cambiado ni un punto ni una coma. Entonces, para no remontarnos un poco al día de la marmota, vamos a remitirnos al diario de sesiones de hace un año, en el que mantenemos evidentemente la misma posición. Sí añadir que, tal y como plantean en su exposición de motivos, en la que hablan del Plan Nacional de Inclusión, precisamente hablan del anterior, del que caducó en 2016, simplemente hacer algunas matizaciones y hacer algunos comentarios sobre ese plan de cara a un futuro plan, que se tengan en cuenta estas matizaciones. El hecho de que este plan fue una recuperación de medidas en su aplastante mayoría ya existente, tan solo supuso una inversión de 17 millones de euros a la que ya se venía procediendo. Un plan que apostó por transferir a las entidades sin ánimo de lucro, incluso a las entidades del sector privado más clásico, las competencias que tradicionalmente venía desempeñando la Administración pública. Esto supone de facto un cambio de modelo, supone el tránsito a una gestión privada. Y, efectivamente, que hay que atender las especificidades, pero no como si estuviésemos en un momento temporal de emergencia, sino que es necesario combatir la situación de desigualdad y de pobreza creciente que se está cronificando. Nos resulta paradójico, y esperamos que esta paradoja no se repita en los nuevos presupuestos y en ese nuevo plan de inclusión, y es que nos encontramos con la paradoja de que el Partido Popular habla de querer combatir la exclusión. Sin embargo, recorta y vacía de competencia a los servicios sociales, que han sido la herramienta de lucha tradicional contra la desigualdad en este país durante más de 25 años. Así que esperemos que eso no se vuelva a repetir. Hemos presentado una enmienda y, bueno, a ver si es posible que nos la acepten. Gracias. Gracias.